Amigas, amigos de la Comunidad Récord, ¿cómo están? Pues ya estamos acercándonos hacia el final del año y a ese momento en donde todo es fiesta y jolgorio y hay de usted con su estómago y no hablo exactamente de que se ponga indigesto sino del tamaño de aquel que crece, ¿no? O sea, estas son fechas también para comer, no se trata ahí de hacerle al Fakir. Bueno, mire, me sumo, aunque sea muy brevemente porque se ha escrito mucho y me parece que no quisiera por encima de todo ser repetitivo, le diré algo que es el privilegio de repente de esta profesión. Dos veces platiqué con Sócrates, una en el Mundial de México 86, yo tenía el año 91, 92 en Sao Paulo. Las razones por las que platiqué en el Mundial 86 fueron obvias en el Mundial, Guadalajara, y yo tenía un muy buen amigo que estaba en la concentración de los brasileños y conversamos largamente, me acuerdo largamente cuando estaba aquello que se llamaba Imevisión. Y la otra vez fue porque fui a Brasil a una gira presidencial, y perdóname que siga hablando en primera persona, y hablé con Lula, al que nadie pelaba, ¿no? Ahora ya es súper Lula, pero en aquel tiempo nadie pelaba. Era el líder del partido de los trabaladores, como dicen los brasileños. Y entonces, ahí platicando con Lula, yo dije, oigan, para hacer todo lo que estamos haciendo, ¿por qué no hablamos con Sócrates, que es un tipo muy listo? Entonces lo fuimos a ver, y ya andaba entre el cigarro y la cerveza, ya andaba entre el cigarro y la cerveza. Fue una conversación tan grata que se convirtió en inolvidable y que por fortuna pudo pasar en la televisión. Déjeme nomás decirle una cosa importante entre Lula y Sócrates. Cuando Lula entra al poder en Brasil, le pide a Sócrates, no una, sino infinidad de veces, que se meta a su gabinete para hacer trabajo fundamentalmente social. Y Sócrates, le contesta a Lula, siempre con un gran cariño que se tenían, los dos son de Sao Paulo, y le dice, bueno, jugaba en el Corinthians, Sócrates, aunque no era de Sao Paulo, pero Lula sí es de Sao Paulo, le decía que no, porque no creía en esa forma de establecer la política como se establecía en el mundo de partidos, etcétera, etcétera. Me llamó la atención y al final Sócrates tiene frases históricas y maravillosas y sobre todo actitudes y acciones. Entonces, no digo más, me sumo a lo que se ha escrito en récord, a los muchos comentarios que se han hecho, así que desde aquí, pues donde ande Sócrates, como siempre luego se dice, ha de andar dominando la pelota. Bueno, además algo que era muy padre con Sócrates, rápidamente se lo digo, siempre quería la pelota. Entonces, me iba corriendo, ¿se acuerda usted de Reynoso en México en los 70? Bueno, sí, ¡bum! Y casi se las quitaba a sus compañeros. Y en una selección como Brasil, se va a imaginar que no hay quien no quiera la pelota, porque vivimos en un país, el nuestro de repente, futbolístico, en donde mejor yo quiero movimientos a lo largo del partido y no quiero la pelota. Y quien quiere la pelota, esos son los buenos jugadores. Bueno, muy brevemente le digo, Santos-Tigres, Tigres-Santos, una cuestión importantísima, el hecho de que sean dos equipos del norte llama la atención. Desde hace tiempo empieza a haber una prevalencia más menos del norte. Si no es Tigres, ahora en este caso, ha sido Monterrey, que ha sido más consistente, y ahora es el caso del equipo de Santos, que es la zona de Torreón, la zona del norte del país. Un dato también, la final es entre Correcaminos y La Piedad, y quien va ganando hasta ahorita es Correcaminos, que es Tamaulipas, que juega en la capital de Tamaulipas, y a Victoria. ¿Quién va a ganar? Ni la más remota idea, pero a mí me da la impresión de que pueden ser partidos interesantes. Si juega Tigres demasiado a defenderse, que ese es su estilo, va a tener problemas si le meten un gol. Siempre se hace el fútbol y todo el tiempo se dice. Sin embargo, yo creo que son dos equipos que pueden tener un buen ajuste de final, porque creo que vimos partidos interesantes a lo largo de la liguilla. Hubo el del Morelia, por ejemplo, contra el Santos, 3-2 estuvo interesantísimo, y además apareció un tal Sepúlvedaí, que metió dos goles, ojo con ese chavo, a lo mejor nos puede ser útil a futuro. Y entonces el partido de vuelta va a generar, que esto es a donde yo me quiero, quiero conversar con usted para concluir, pues un fenómeno social en Monterrey, que he estado últimamente, mando saludos, que verdaderamente es impresionante. En Monterrey el fútbol realmente es un asunto de hombres, mujeres, de niños, de adolescentes, de adultos, y más cuando los equipos son competitivos. Son rivalidades muy importantes, pero algo, mis amigos, que tengo por allá muchos, y amigas, amigas, tengo tres o cuatro amigas que son, pero así se vuelven locas con el Monterrey, dicen que no les, que si algo quieren, rectifico, que si algo quieren, es que ganen los Tigres. Eso está bonito, ¿no? Alguien del Guadalajara quisiera que ganara el América, alguien del Boca quisiera que ganara el River, alguien del Madrid quisiera que ganara el Barcelona, es como para pensar, pero me gusta mucho la idea, por un asunto fundamentalmente rico. Bueno, gracias, aquí le mando saludos Javier Solórzano, amigos y amigos de la Comunidad Récord, que tengan un buen fin de semana, y que tengamos una buena final. Gracias. 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 Gracias.